Salsa Mix 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 Fue mi media mitad Un sabor conocido Salsa Mix No me dio mucho más Que quitar su vestido Salsa Mix No me dio mucho más Cuebra Max Que cuando los vide orchestra Salsa Mix Salsa Mix Juego Mix Fue mi media mitad Y yo solo Salsa Mix Salsa Mix Salsa Mix Me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y sonando a su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y yo me duele su adiós Y la familia cae sobre mi ventana Y me sama su adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas You just wait and see Cómo explicarle Que también yo la amaba Sal, 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 mi Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer El amor Un adiós Por eso pido Pido Dime que sí Para vivir ¡Oh! ¡Atiéndote En tu tarjeta ¡Maldita! Dime que no Para morir de una vez Como se muere En la ausencia del agua Eso es amor Y eso es amor Y eso es amor Y eso es amor Mi alma Se despiertan para ti ¡Es el solo de sí! Y es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y duele más y un poco más Cuando se ha querido y te causa un gran dolor y más dolor y un gran dolor y más dolor y un gran dolor Cuando te han herido y es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y un poco más Cuando se ha perdido y te causa un gran dolor y más dolor y un gran dolor y más dolor y un gran dolor Cuando te han fingido sabías que días que el mundo entero la historia sabría Sensaciones distintas y raras Para mí no, para mí son extrañas Sé perder y aceitar, olvidar, claudicar, resignar, que no tengo nada Salsa, 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 salsa mix Salsa mix Soy cara de, soy cara de, soy cara de niños Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero así no me respondes Soy cara de niños Con alma de hombre Ven como te me te reto Y hay amor Y hay amor pa' que me sobre Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre Soy cara de niño Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Yo quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Pero tú no me respondes Soy cara de niño Soy cara de niño Con alma de hombre Cariño El amor no tiene edad Y yo te quisiera amar Déjame tratar entonces Soy cara de niño Con alma de hombre Yo no soy tan niño Y te invito No me juzgues por mi cara Ven, conoce bien mi alma Mucho más ¡Ay esa manera de quererte Que tu despiertas en ti! Qué manera de quererte, qué manera Y yo queriéndote de esa manera, te juro que soy feliz Qué manera de quererte, qué manera Yo te quiero de esta forma, de otra no sé querer Qué manera de quererte, qué manera Y es para ti mi querer Cachimba 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 Míralo, míralo, míralo Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero qué le voy a hacer si todo el sentimiento Este perfect corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Por qué? No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Si ese amor de tu pecho no lo has podido arrancar Y todavía me amo Por más que lo intentes, no me logras olvidar ¡Mancho! 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 ¡A la rea! Rezo, 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 rezo Rezo y está conmigo porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza de despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós ¡Mancho! 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 Rezo, 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 rezo Rezo, 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 rezo ¿Qué más te puedo decir? ¡Mancho! 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 Yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz ¡Mancho! 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 Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco Cuando yo te miro, China, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desespera Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves, pues me vuelves, pues me vuelves loco ¡Victory! Tú me vuelves loco cuando yo te miro, China, pero no te toco